Hoy vamos a inaugurar con el licenciado Américo Zúñiga la primera calle pavimentada del paquete de obras que se está realizando a partir de la representación popular que yo tengo en coordinación con el ayuntamiento. Hoy es la calle Papalot a las 11 de la mañana en la Reserva Territorial. Están en proceso 9 más que se van a ir inaugurando entre abril y mayo 9. Y hay otras obras, otras 20 obras de electrificación, de escalinatas, de áreas deportivas, de pavimentación, que también se van a hacer en los próximos meses, a más tardar en agosto. Con esto quiero recordarles que de recursos que no se ejercieron en el 2013 por la administración anterior y recursos del presupuesto 2014, en total estamos aportando a Jalapa alrededor de 50 millones de pesos que se van a ejercer este año.